Estoy perdida y no sé qué camino me trajo hasta aquí Estoy vencida y será mi destino sufrir hasta el fin Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado tan solo y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy vago sola en el mundo sin fin, no sé si puede volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí No sé si puede volverte a besar porque ya te perdí Hoy me arrepiento de haberte dejado tan solo y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy vago sola en el mundo sin fin, no sé si pueda volverte a besar Y como un niño...